Desde que tus ojos a los míos se fijaron Desde ahí fue mi destino, yo nací para quererte Solo Dios, solo la muerte nos separa de ese amor Ámame, no seas ingrata, compadécete de mí Mira que yo soy el hombre que para amarte nací Ay que ojitos tan bonitos los quisiera retratar Y ponerlos en vidriera o en pilares de cristal Desde ahí fue mi destino, yo nací para quererte Solo Dios, solo la muerte nos separa de este amor Por el cielo van volando, no las puedo distinguir Cuatro palomitas blancas, ¿cuál será mi porvenir? Ya, ya, ya non hay porvenir? Gracias por ver el video